Y atención muchachas Vamos a bailar con el caballito ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretada, te coges con la cintura Te tomas bien apretada, te coges con la cintura Tú mueves bien los hombros y la cadera con esa brosura Tú mueves bien los hombros y la cadera con esa brosura Luego te dice al oído Ay chiquita linda, trota pepe una más Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, trota pepe una más Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, trota pepe una más Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, trota pepe una más Cómo te quiere tu papacito Atención Y todo mundo A bailar de caballito Y aunque sin nombre tu papi ¡Gente! La chica de medias negras Mueve muy bien la cintura La chica de medias negras Mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies Y la cadena con sabrosura Los hombros también los pies Y la cadena con sabrosura Y esto es así, dice ¿Y qué más dice verla? A ver, ¿qué más dice? Cuéntanos todo Y tinta la historia Saúl ya lo está bailando Jorge, Mancha y Casimiro ¿Quién? Saúl ya lo está bailando Jorge, Mancha y Casimiro Bailando de caballito Con todas se dan un tiro Bailando de caballito Con todas se dan un tiro Y a ver Vamos a ver qué sucede después Con todo este rollazo Que Rayo nos trae esta noche Para que ustedes lo gocen Juntos con nosotros A ver, a ver, Rayo Cuéntanos Esto dice el niño Tabito Dice así Cuando llegas al baile ¿Qué dice el niño Tabito? ¿Quién? Cuando llegas al baile ¿Qué dice el niño Tabito? Vente mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito Y después A ver, ¿qué sucede? Eso no le basta, ¿eh? No, no es todo Se pega, se pega mucho A ver, a ver, a ver ¿Qué otro rollo traes? A ver, cuéntanos Te dice, te dice en la oreja Ay, chiquitita Gina Pecosa 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 Mamá, ¿cómo se quiere? Tu papas ¿Cómo se quiere? Tu papas ¿Qué? Ay, chiquitita Gina Pecosa 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 Hay más caballito, hay más música esta noche, claro que sí.